Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo que va a ser súper corto, es simplemente para enseñaros cómo ver vuestra IP dentro de la red local para conectaros por SSH con la IP pública que tenéis de cara a internet. Abrimos una terminal y para ver la IP pública ponemos el siguiente comando, os dejo todos los comandos que vamos a utilizar en la descripción y como veis no es una IP del tipo 192.168 que sería la IP de la red local, que es la que vamos a ver ahora. Para ver esta IP de la red local escribimos este otro comando ipconfig y nos dirigimos a la interfaz en la que nos conectamos a través del router, si es por cable o por wifi. Aquí sale la IP local en esta zona que os señalo y siempre será de este tipo 192.168 y otros dos dígitos. Y como os decía un vídeo súper corto pero si te ayuda déjame un buen like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevos vídeos. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.